Llegó el día de visitar por primera vez la Pinilla Bike Park y fui con Alex, un raider con experiencia que se ha ganado el sobrenombre de Guacom Mayo. Bueno, aquel día hacía mucho frío, como 1 o 2 grados, pero ya se veía como iba asomando el sol y nos daba buenas esperanzas. En el primer remonte solo me dijo una cosa, hay que ir tranquilos que estamos fríos y hay mucho día por delante. Llegamos arriba y dejamos el telesilla para, según Alex, hacer alguna bajada en durera para calentar un poco. Joder, hermano, ha dicho, vamos a empezar suave, vamos a las enduro. Cago en sos enduro, chaval. ¡Uhú! Pero qué saltos de laverno, tío, en el minuto cero de Bike Park. Pero cómo vas a calentar con esta puta locura. En este momento de la bajada yo ya estaba flipando y ni siquiera habíamos acabado una entera. ¿Qué es esta puta locura, hermano? ¿Dónde me has traído, chaval? En el siguiente telesilla Alex me dio unos consejos. Consejo número uno. Frenar todo lo necesario antes del peralte, pero nada durante. Aquí viene otro tip al que pude sacarle mucho jugo durante el día en la pinilla. Consejo número dos. Oye, ¿cómo hacer? Que no se me empunte. Tú cuando vayas, que justo sea en el aire, tírale un pelín de manilla. Luego ya irás ajustando cuánto tiras, pero de momento tírale un poco. Oye, crema, le he metido un saltaco, pero terrible. Creo que ha sido el vuelo más grande de mi vida. ¡Uh! Terrible vuelo. Ambos consejos fueron muy útiles durante el día, porque allí no había más que saltos y peraltes, peraltes y saltos uno tras otro. Joder, esto es terrible. Esto es... No hay que me salgo. No hay que me salgo. Pero qué rícura. Pero cómo va esto, que no es normal. Pero que es esta bajada criminal. Parecía rodable. No. El tramo de arriba, bueno, pero este... Qué bueno, ¿no? Opa. Qué rícura. Qué locura. Qué locura. El compresión pega ahí, loco. ¡Uh! Madre mía, que vas a 50 aquí. Bueno, volvemos al lío después de comer. Aquí con el guacomayo. Clima tropical. Vamos de vuelta a la zona andulera. Que mola mucho. ¡Wow! 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 ¡Me la tragué! Esto del telesilla es una locura, ¿eh? Pasas de la calma absoluta a meditar O sea, no es como ni risar Vas con la peñita El camión ese, ando Botes, saltos y de todo mientras sube Aquí es de la calma absoluta esto Riquísima, chaval Mira, si quieres, sígueme Tenemos el salto aquel ¿De madera? Voy a ir yo a la velocidad justita Te tiras un poquito de manilla Cuando llegas a la punta, tiras un poquito y... ¡Enorme! ¿Lo has hecho? Sí ¿Ya has visto, no? Muy bueno, tío No tiene... O sea, llegas, miras, tiras Muy bueno, no tiene jamas Tira la mano ¿No hay más? Tira la mano No hay más Tira la mano No hay más Cuatro acar Ok Que matada de patas Esta lo hemos hecho antes una vez Y tiene una tralla A huesos Wow Woohoo Se me ha cruzado ahí Loca chaval Todo bien Se me ha cruzado Y no podía irme de allí Sin darle a una plataforma Que se me había estado atascando En las pasadas que hicimos Ojo porque va seguida De un tramo riquísimo Buena, ¿no? Buena, buena Como por duda Lo asiste perfecto, macho De puta madre, tío Buena, que locura Este tramo, macho Buena, como le pega al cabrón, ¿eh? Buena, ¿verdad? 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 aquí se viene ciclado luego llega a la recepción pero es que viene como una bala más tirar que se te ha ido la olla madre mía que locura hemos sobrevivido a la pirilla que puta locura de sitio aunque lo tengáis a tomar por culo de casa no dudéis en venir un día y vuelta o uno y medio lo que podáis locura y venga para casa sumar bicipuntos a ver si nos podemos escapar la siguiente vez que abra, nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!